En función de los acontecimientos, de los incendios que han ocurrido en todo el sur de la sierra de Comechingones, nosotros queríamos plantear qué pasará con la situación de los productores apícolas, que han visto seriamente dañado su situación. Lo que queríamos decir es que va a ser necesario toda la suplementación y toda la ayuda hasta diciembre. En general, estos ecosistemas que están adaptados a las quemas o a los incendios itinerantes que ocurren, lo que sucede es que la vegetación está adaptada a estas situaciones. Obviamente que los árboles grandes, todo eso se perdió, inclusive ya con sucesivas quemas, estos ambientes se han convertido en un monte secundario. Pero sí decirles que generalmente después de los incendios se produce una explosión de la floración. En función de la sequía, esa floración se ha visto retrasada, pero hemos tenido suerte porque nos han bendecido con dos lluvias importantes, por lo cual nosotros estamos pensando que a fines de noviembre y diciembre va a haber una explosión de floración porque es una reacción típica de estos ecosistemas. Por lo cual, en esos momentos va a haber disponibilidad de alimento para las abejas. Por lo cual, nosotros pensamos, si las cosas van bien, que la solución para los productores apícolas también va a llegar en diciembre, a fines de diciembre ya probablemente se tenga que bajar un poco la alimentación y la asistencia a esos productores, por lo cual va a ser importante tener en cuenta este factor y esta reacción del ecosistema que produce una explosión de floración a fines de diciembre.